Y una vez más, MC Loro junto a Chávez RP, para ti mujer, desde producción SR Music Incorporated Hola, hola, disculpe muchachita, desde que la miré mi corazón se paraliza Y mi mente en el amor se va volando, es que su mirada me está hipnotizando Y no sé cómo fue que sucedió, las mariposas en mi vientre usted apareció Y tal vez usted se esté asustando, pero es que la neta de ti me estoy enamorando Y es por esa la razón que hoy se lo estoy confesando Cada que la miro me la paso suspirando, suspirando, pensando ¿Qué sería de mí si usted me aceptara? Una linda muchachita conmigo día y noche se pasara Jugando y riendo, brincando y sonriendo, esta vez no fallo que por ti me estoy muriendo Y es cierto, todo lo que estoy sintiendo, cuando no te miro me pierdo en el infierno Y no aguanto, el decirte cuanto, te quiero y me gustas, te pienso, te adoro, no huyas Que mis sentimientos son los más sinceros, contigo si me perdería en un sueño Porque tú eres ese angelito que bajó del cielo y que Dios me ha mandado Y si no fuera así no estuvieras a mi lado Bueno esta carta doy por terminado, espero tu respuesta claro cuando estés a mi lado Porque yo de ti, porque yo de ti estoy enamorado Y no sé, como fue que sucedió, no sé, como si me enamoró mujer Cada vez fue esa mirada que me puso a temblar o esa carita tierna que me hizo suspirar Cada vez fue esa mirada que me puso a temblar o esa carita tierna que me hizo suspirar Con esa sonrisa hasta la piel chinita se me eriza Con un par de versos no me digas que no insista Que quiero que seas mía amor a primera vista Y con sentimiento ya no te me resistas que nacimos el uno para el otro Esto pasó pronto y de mi parte estoy más que tonto Y por ti es lo que me haces hacer Y sin ti yo no sabría que hacer Si tu hubieras ido desde antes no sé que habría pasado En este momento de ti estoy enamorado Y en un futuro contigo y mis sueños realizados Sin buscar solito me llegó lo que estaba esperando Y a mi vida le alegro la vida, me siento más inspirado Porque la razón eres tú, con nadie te comparas Eres solo tú lo que en la oscuridad eres tú mi luz Me enamoré y en mi corazón te metiste profundo Y te quiero para toda la vida Nada de un segundo Y en este mundo nadie se parece a ti Hay muchas muchachas pero solo tengo ojos para ti Para ti, para ti, para ti Si, 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 si Pero solo tengo ojos para ti Y no sé Cómo fue que sucedió No sé Cómo se me enamoró mujer Tal vez fue esa mirada que me puso a temblar O esa carita tierna que me hizo suspirar Y esa carita tierna que me hizo suspirar Que me hizo suspirar Que me hizo suspirar Salud